El presidente de Argentina, Mauricio Macri, el director mexicano y ganador del Oscar, Guillermo del Toro, y el chef español, José Andrés, integran la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, que publica la revista Time. El listado que Time difunde cada año destaca a personalidades del espectáculo, las artes, el deporte y la política, entre otros ámbitos, sin que asigne una posición específica a los seleccionados. La historia detrás del 2018. El presidente que no sea peronista, el movimiento que ha dominado en ese país desde 1940. Macri está acompañado por sus colegas de Estados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, el líder norcoreano, Kim Jong-un, y hasta el príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle, entre otros. También puedes leer, si ya hiciste cine en México, puedes hacerlo donde sea, afirma Guillermo del Toro. También aparece en el listado la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien, según Time, se convirtió en la voz de los ciudadanos privados de sus derechos en medio de la emergencia que enfrentó Puerto Rico tras el paso del huracán María, en septiembre de 2017. Mayor of San Juan, Puerto Rico, arroba a Carmen Yulín Cruz, legacy will be marked by her and compromising refusal to let anyone ignore the lives of those affected by the hurricane. For this we are forever grateful, writes Benicio del Toro. At Jordan Peele says film director Guillermo del Toro's brand of alchemy includes a pinch of the macabre, a dash of melancholy and a few handfuls of stunning horror. 2018 sobre José Andrés, quien entra a la prestigiosa lista por segunda ocasión después de haber sido elegido en 2012. Time opina que es un «icono culinario», conocido por su labor innovadora y refinada. El eleva su comida a una forma de arte que también es increíblemente deliciosa, agrega en alusión a José Andrés, quien ha hecho popular la cocina española entre los americanos no solo desde su programa televisivo sino con su empresa Think Food Group, que cuenta con restaurantes en Washington, Miami, Puerto Rico, Las Vegas, Los Ángeles y Ciudad de México. Introducing the 2018. López, la cantante Rihanna, el patinador Adam Ripon, la chilena Daniela Vega, la primera persona transgénero en presentar unos premios Oscar, la presentadora Oprah Winfrey y el empresario Jeff Bezos, entre otros. Entérate, Guillermo del Toro rechaza acusaciones de plagio por «la forma del agua», con información de FRMT. ¡Suscríbete al canal!